Hace unos meses acompañó a una amiga de dirección ya que ella necesitaba sacar su credencial para hacer unas cosas y entrando a dirección una señora que estaba ahí nos empezó a platicar que necesitaba volverla a sacar ya que el formato que ella necesitaba de las hojas no servía, pues necesitábamos unas imágenes chiquitas, ¿sabes? Y pues hasta ahí se hubiera quedado, la verdad. Y hasta ahí se hubiera quedado, pero nos empezó a contar que una muchacha ya había entrado y les había entregado unas imágenes que no les servían porque ella tenía ropa negra y tenía que ser blanca y también llevaba el pelo suelto. Y yo me quedé viendo bastante la imagen y me di cuenta que era una amiga mía. Y ya al final salimos a la dirección donde nos cura porque ambos la conocíamos y procesando poquito, recordé que yo en mi credencial salgo con el pelo todo despeinado. Mucho antes de hacer esto ya quería hacer este tipo de videos, pero simplemente no había tenido tiempo por la prepa, aparte porque también soy bien floja y no le daba tiempo lo suficiente. Pero pues aquí está el video ya y espero hayan disfrutado un poco la historia, aunque ya ha sido muy poquito lo que les conté. ¡Gracias!